El arco del culo El arco del culo Si De Nami Este tampoco vamos a comentar demasiado En la cámara solo por encima No vamos a hacer aquí un análisis No vamos a ponerle nota Básicamente a los que vamos a analizar le ponemos nota A los que no, no El otro día vi yo algo de esto No sé que me salió en Twitter Y que salía algo de cuando Luffy y Zoro llegan a la cuesta Y así lo vi rápido de pasada Y era como que cuando se están todos en el suelo Y digo yo ¿Y esto por qué era? O sea, no será que a lo mejor dijo algo y era hack No, no, no Ya me di cuenta luego Porque claro, ha pasado tanto tiempo que yo dije Este pistol, como has dicho antes ¿Qué es? Y nada, ya lo miré y dije ¿Qué cojones? Le dormía Jack Y yo diciendo, pero a ver ¿Qué es este porro? ¿Se llamaba Jango? Jango, sí Jango, desencadenado Desencadenado, dormía todos Pero es que luego Kuro también se rajaba a la mitad Hacía lo de mover así las garritas Sí, sí, sí Y se rajaba a todos Bueno, este es uno de los arcos que no vamos a puntuar, Nakamas Porque son pocos episodios Concretamente os lo digo El arco de Kuro va del episodio 9 al 17 Es decir, son 9 episodios Si no me equivoco Que están muy bien traídos, la verdad Que están, sí, o sea, la historia, el plan de Kuro y tal Los hermanos niaban Los hermanos niaban A ver, es que memes Vamos a tener memes de todo, claro Pero Cuando Zoro se equivocó de cuesta Me parece que empieza bien realmente O sea, Baggy cortito y cortita y al pie Y este mejor aún Este es el mejor que el de Baggy Tiene un poquito más de episodios La historia un poquito más Vas conociendo los personajes En plan, cómo se comportan Entre Usopp, aquí Sí, sí, este estaba muy bien realmente Está bien O sea, lo volveríamos a ver Pues No sé si volvería a ver Los 9 episodios del tirón Pero sí que tengo buen recuerdo También Un poco para qué, ¿sabes? Claro, o sea Pero sí, está muy bien este Las garritas que eran más grandes que él, sí Yo creo que sí, Nakamas Que es un buen arco O sea, no vamos a puntuarlo Porque hemos dicho eso, tal La historia salga un poco Dice Filipe Oviedo Salga demasiado Ay, sí, es verdad que los niños Cebolleta esos Dices Que se vayan a tomar por Bull Pero bueno Son necesarios Sí, las primeras peleas de Usopp De esto, venga Ya sabemos cómo funciona Va a ser el tirador, tal Lo de que empieza siendo mentiroso Cuando llegan a la isla Ya, lo de Tengo, soy el capitán de Usopp Tengo 50.000 hombres, tal Sí, que realmente No son tantos episodios La historia triste A lo mejor cuando te los ves al principio Dices, hostia Pero hombre Luego ya Con todo lo que te has comido De aquí se saca lo de que Las mentiras de Usopp Que le cuenta que Ya luego son teorías Que han pasado al futuro Y todo eso Hechos que luego se cumplen De aquí también sacamos lo de La madre de Usopp Que se ve el flashback ese De que moría la madre de Usopp De que por eso Él es un poco así, tal Su padre, ¿no? Aquí, si no me equivoco Ya se habla de la Usopp ¿O no es aquí? Que sí Que se había ido, ¿no? Y punto Sí, pero creo que lo explican aquí Sí, diría que sí No han vuelto a hablar mucho Del tema, realmente Bueno Pues eso, nada más No vamos a ponerle nota Porque es un arco más cortito Y tal Pero hemos de decir Dejar vosotros en comentarios Si estáis viendo esto En forma de vídeo Y no en el directo Dejar en comentarios Lo que opináis de este arco Pero para mí un arco Que como Luffy no me Recuerdo muy bien Que me lo pasé muy bien Viéndolo Y los que te empiezan a hacer Que te enamoras de One Piece Y tal Y quieras ver el siguiente villano La siguiente fruta Etcétera De hecho yo lo primero que pensé Al ver a Kuro Es que tiene una fruta De que por eso era tan rápido Yo le dije a mi hermano Yo creo que tiene una Kuro De ser veloz De ser más rápido Mírale que rápido va Ni le ve Luffy Hablaba así de hecho Veloz Veloz Y rápido No pero yo pensaba Que podía tener una economía Porque se veía súper rápido Y no se le veía Y tal Yo que sé Tenía 15 años ¿Vale? Así que en definitiva Buen arco Buen arco Sí A ver Estos todavía son de introducción Claro Nakama Vamos con el primer arco grande Que vamos a analizar bien A recordar todo lo bueno que tuvo Y Amm ¡Suscríbete!